Capricornio, vamos contigo, prosperidad, abundancia. Me gustan mucho estas cartas, mira, sales bien dorado. Eso es que vas a tener, vas a tener que patrocinar a tu familia. Salen regalos, ¿acuerdo? Deja la picha y re, no señor. Un buen día para irse de compras, protecciones espirituales. Un día para prender una velita a San Miguel Arcángel o a tu ángel de la guarda. Esos niños que les gustan rezar en la noche, háganlo. También nosotros como padres, enseñar a nuestros hijos que los ángeles son esos seres que protegen, que no los podemos ver, pero los podemos sentir. Cerrar los ojos y ver qué está pasando dentro de ti. Y simplemente con esos aromas, con esos rezos, vamos a conectar esa energía de espiritualidad porque de eso se trata. Tomar decisiones entre la razón y la pasión, revisar tu vehículo, los cauchos de atrás, temas de motor, de arranque. Y te están recordando también que por favor con tu pareja es un buen día para atenderla. Un regalo sorpresa, una cena romántica que no tiene que ver con un desenlace sexual, no. Es simplemente una conversación saludable para ver qué proyectos pueden hacer en conjunto hacia el futuro. Tienen que conversar para activar los planes en positivo. Así que un toque de luz para ti, para este día. Y la carta que te corresponde es la carta de la flexibilidad. Cuando eres flexible y eres maleable, es la capacidad de adaptación que tú tienes ante las cosas que suceden en el afuera. Es bien importante que seamos cónsonos, que seamos empáticos, que lo que ocurre afuera es el resultado de lo que proyectamos desde adentro. Entonces fíjate que son como unas olas, por cierto, de color violeta, para transmutar esa energía negativa que no corresponde y puedas transformarlo en algo muy positivo y productivo para ti. ¡Gracias!